Sobrinos y sobrinas, ya es jueves y comenzamos el resumen de fin de semana Resumen, para los que sean nuevos, es un resumen donde repasamos las novedades que llegan a los excelentes servicios que están disponibles en consolas Xbox Series y por supuesto Xbox One Y al igual agregamos un poco de contenido de la PC Master Race, hablando de plataformas como Steam y Apple Store Así que ya están bien informados y vamos a dar comienzo a este resumen de fin de semana No olviden su like Y comenzamos con las ofertas disponibles en nuestra Store o Tienda de Xbox Donde vamos a encontrar una gran variedad de contenido en tremenda rebaja señores, invito a que se den una vuelta por acá porque en serio hay increíble contenido muy rebajado de precio Y tenemos varias promociones como ejemplo super ofertas de complementos que vienen siendo contenido extra, actualizaciones o conocido mejor como DLC que están disponibles para diferentes juegos Como ejemplo si tú tienes Assassin's Creed Valhalla edición estándar, puedes expandir tu juego con este DLC del Amanecer del Ragnarok que está a un 60% de descuento Así mismo tenemos más contenido para otra gran variedad de juegos y por supuesto más Assassin's Creed Rainbow Six Saga que está bastante rebajado Rainbow Six Saga que está bastante rebajado Creo, creo que para los usuarios de Game Pass, ustedes si no tienen Game Pass podrían confirmarme aquí abajo en la caja de comentarios si estas son exclusivas o no Pero sea como sea hay una gran variedad de juegos bastante rebajados que vale la pena darse una vuelta Por ejemplo el Robocop con su edición Alex Murphy está a un 50% de descuento, juegazo y bastante rebajado Y obviamente como ya lo hemos mencionado anteriormente tenemos más juegos en oferta que vale la pena darse una vuelta Tanto retrocompatibles como de Xbox One y por supuesto juegos nuevos para Xbox Series X o S La Saga de Mafia, tanto el 2 y el 3 están bastante rebajados chicos, recomendable 100% y más ahora que llegará el 1 a Game Pass Aprovechen Y ahora si ya por último tenemos las ofertas de THQ Nardi, excelente estudio que crea increíbles juegazos y tenemos tantos simuladores como el juego de AEW Fight Forever Ultimate Edition que está pues bastante rebajado pero no es mucho Y abajo obviamente tenemos más juegos Titan Quest, juegazos clásicos señores que regresan gracias a THQ Nardi Los Darksiders tenemos tanto su versión retrocompatible como su versión Wear Mystery, creo que si se dice así ¿no? Wear Mystery Edition Todos los tenemos disponibles y creo que yo los tengo comprado si no me había dado cuenta Así que aprovechen chicos porque estos juegos están bastante rebajados Un juego del primer Xbox increíble, 100% recomendable igual está en oferta Y una vez vistas estas grandes ofertas en consolas Xbox vamos a visitar el mundo de la PC Gamer Y empezaremos con la plataforma de Steam Que en este momento tenemos ofertas de Bethesda Por el evento de la QuakeCon que estará disponible desde el día 8 hasta el día 21 de agosto Dentro de esta gran promoción tenemos juegazos como ejemplo Fallout 76 con un 75% de descuento The Elder Scrolls Online con un 70% Doom Eternal, juegazo igual con un 75% Starfield lo han rebajado con el 33% Y abajo tenemos increíbles paquetes de franquicias de Bethesda Como Wolfenstein que nos incluye todos los juegos que salieron en Xbox One Como The New Order, The Old Ball, The New Colossus y también el último Youngblood Llévate todo el paquete con el 85% de descuento Y también tenemos a Doom que está a un 70% de descuento a todos los juegos de Doom Los clásicos y los modernos También hay paquetes de Fallout, paquetes de Quay Incluso tenemos Arcane un estudio que ya ha cerrado Lamentablemente con su 20 aniversario Budle Que nos incluye una gran variedad de juegazos Aprovechen usuarios de la PC Master Race y dense una vuelta por acá Porque los juegos de Bethesda están regalados casi Y por último tenemos ofertas especiales Puedes llevarte el Dios de la Guerra World of War 2018 Que salió para Playstation 4 con un 60% de descuento Lo están casi regalando, está bastante barato y es un juegazo También tenemos a Titanfall 2 Ultimate Edition con un 90% de descuento Chicos, el precio es casi regalado, mejor regálenlo Una vez vista la plataforma de Steam, continuamos con Epic Star Dentro de esta gran plataforma tenemos increíble contenido también Como ejemplo, la llegada de la nueva temporada para el juego de Apex Legends Llamada Showcaseable o Shagweo, creo que así es como se menciona Y tenemos también descuentos de Epic Estos descuentos estarán terminando hasta el día 19 de Agosto Y nos ofrece hasta un 75% de descuento Y en lo destacado también se une por primera vez la película de Borderlands Nos están dando aquí Borderlands, la historia completa La historia de la película de Borderlands es tan fascinante Como los íconos de los juegos que la inspiraron Por supuesto nos están rebajando los juegos de Borderlands Hasta un 90% de descuento Hay que aprovechar eso Tenemos la llegada de Warlock o War of Go 2 Que ya está disponible, desconozco ese juego Y tenemos también, ok, la oferta de Borderlands Que terminan hasta el día 15 de Agosto Si quieres tener todos los juegos de la saga Este es tu momento Y las ofertas de Quaycom también se unen a Epic Store Así como lo vimos en Steam, también están disponibles en esta plataforma Y obviamente hablando de los descuentos que nos está ofreciendo Epic Store Tenemos juegazos como The Main Lords Que es un título de estrategia en tiempo real Muy al estilo de Ancient Pires Pero con su propia historia Llévate este juego con un 25% de descuento Seguido del juego de Nefor Speed Heat Deluxe Edition Con un 90% de descuento Bastante regalado este juego The Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Llega con un 75% Casi, casi regalado pero no tanto Race of the Tomb Raider 20 aniversario Te lo puedes llevar con el 80% de descuento Este si está casi regalado Nefor Speed Most Wanted del año 2013 Te lo puedes llevar con el 85% de descuento Y algo que me encanta de esta plataforma de Epic Store Vienen siendo los juegos gratis Que te regalan semana con semana En ocasiones llegan a regalar juegazos Pero hay muchas veces que te regalan pues Vamos a ver Y en esta ocasión señores Para todos los usuarios nuevos O para los que estén jugando el increíble juego Apex Legends Pueden canjear el lote Comdip, creo que así es como se llama Que incluye un skin Incluye también skin para el arma Y un banner, creo Es un bootleg interesante Y totalmente gratis También tenemos el juego de Sea Genie Hal Guns Blazing Seguido del juego de The NFL Duel Que igual está gratis en esta plataforma Y próximamente tendremos A The Other Game Beat Y por último un paquete para el World of Warships Legends Un simulador de barcos Este es el contenido gratuito Que está disponible Aprovechen si les ha gustado Alguna de estas dos cosas Porque esta promoción gratuita Es temporal Y termina hasta el día 15 15 de agosto Interesante contenido Que nos ofrece Epic Store Dense una vuelta por ahí A usuarios Si tienen una PC Y si tienen consolas Xbox Más adelante Les estaré enseñando A cómo utilizar Estas promociones Que te ofrece Epic Store Con sus juegos gratis Algún juego que quieras Comprar en oferta Allá Puedes aprovechar eso Y jugarlo en tu Xbox Más adelante Les enseñaré el dato Pero una vez que hemos visto El mundo de la PC Vámonos al mundo De consolas Xbox Y vamos a hablar Por supuesto De Xbox Game Pass Core Y lo principal De esta suscripción Vienen siendo los juegos Los juegos que incluye El catálogo Pero aparte Tenemos ofertas exclusivas Para los miembros Que tengan dicha suscripción De momento No me ponen los descuentos Y eso si se me hace Muy extraño Porque yo tengo Yo tengo Game Pass Ultimate Y no me aparecen Los descuentos Pero ustedes deben De darse una vuelta Por acá Porque en serio Debe de haber Increíble contenido Tenemos juegos como Mafia 2 Tenemos el aniversario De Kao de Kangaroo Un gran juego de Sega Y más juegazos En descuento La verdad Vale la pena Uno que recomiendo Mucho Viene siendo este De Seedmere Spirates Del primer Xbox Pero si te gusta La historia De los Elder Reign O juegos similares Te recomiendo De The Shure 2 Que este juego Es lo mismo Solamente que Con máquinas futuristas Y en este fin de semana Tenemos juegos gratis En consolas Xbox Dicha promoción Nos permite jugar Una gran variedad De juegos Durante todo Un fin de semana Y después de esa prueba Podremos decidir Si el juego Está bueno O no Y empezamos Con el primero Que viene siendo El simulador de pesca Llamado Base Master Fishing Que estará gratis Durante este fin de semana Como lo mencionamos Y si les gusta El juego Podrán adquirirlo Con un 80% De descuento Si Se que muchos Van a decir Un juego De pescar Es lo más aburrido Pero créanme Que hay muchos Que les encanta Este juego O este simulador Como segundo juego En este fin de semana Podremos jugar El título De Make Away Que al parecer Es un simulador De carreritas En diferentes pistas Surreales Con diferentes Obstáculos Se ve interesante Competitivo Divertido Vale la pena Probarlo Y más En este fin de semana Que estará gratis Si nos gusta el juego Podremos adquirirlo Con el 40% De descuento Y ya por último En este fin de semana Solamente tendremos Acceso a 3 juegos Y el tercero Viene siendo Del Dress Cross Online Unreal Ultimate Si no te gustó mucho Game Pass Core Te invito a que me sigas Y visitemos a Xbox Game Pass Ultimate O Game Pass Normal Dentro de su aplicación De consolas Como pueden observar Tenemos increíble Contenido recomendable Como ejemplo El acceso a la beta De Call of Duty Black Ops 6 Este próximo juegazo Que llega Estará disponible Mediante Game Pass Día 1 Y gracias a la misma Suscripción De Game Pass Ultimate Podremos acceder A la beta Que nos permite Probar el juego Antes de que salga Seguimos con la sección De ventajas O complementos Que te ofrece Game Pass Ultimate Y exclusivamente Para los que tengan Dicha suscripción Y estos paquetes Llegan a diferentes juegos Algunos están muy buenos Y vale la pena Canjearlos Para tener más Complementos En nuestros juegos Y empezamos con X Defiant Que nos está ofreciendo El pack Crimson Que al parecer Llega con un skin O un personaje Y varios cosméticos Para las armas Recuerden que X Defiant Es un juego Totalmente gratis También tenemos un paquete Para Phantasy Star Online 2 New Genesis Bono mensual Se llama para los miembros Seguido del paquete Idlet Champions Con sus 5 campeones Gratis Para este juego Apex Legends También recibe un paquete Que nos está dando 2 skins Y 2 skins Para armas Y por supuesto Más abajo Tenemos otros complementos Que hemos mencionado En las semanas pasadas Así que chicos Aprovechen al máximo Su suscripción De Game Pass Ultimate Y una vez visto esto Vámonos A lo que nos encanta A todos los usuarios De Game Pass Ultimate O de Game Pass Que vienen siendo Los juegos Que agregan Semana con semana Y en este momento Tenemos a A 3 juegazos Que se unen De hecho mañana Va a llegar otro Ah no Va a llegar el día 13 Que viene siendo Mafia 1 Ya lo hemos anunciado Pero de momento Tenemos a 3 juegazos Que se unen Al catálogo Y en las semanas pasadas Vean que increíble Lista de juegos Se está uniendo A este gran servicio Pero la gran sorpresa Viene siendo Doom más Doom 2 Que llega de Improvisto En este día 8 8 de agosto No se esperaba Esta recolección Y como plato fuerte En esta semana Tenemos a Crash Bandicoot En Insane Trilogy Juegazo Que llega con sus 18 GB de peso Bastante liviano Incluye no nada más El remake del 1 Sino que también incluye La parte 2 Y la parte 3 O sea Crash Bandicoot 2 Y Crash Bandicoot 3 Warponch Creo que si es como se llama 3 juegazos Remasterizados O mejor dicho Recreados Se han lanzado En Game Pass Lo podemos jugar Tanto en PC Como consolas Xbox Y si no tienes consola También puedes jugarlo En la nube Mediante Game Pass Ultimate Y por último En esta semana Ha llegado el juego The Creatures of Ava Un juego que nos ofrece Una increíble aventura Con una ambientación Indie Si lo se Llega con un peso De 8 GB Recomendable que lo prueben Además sirve para También desbloquear logros Y como pueden observar Tenemos una increíble Variedad De niveles Y paisajes Que podemos Explorar Y hemos llegado Al final de este resumen De fin de semana Espero haya sido De su agrado Y si es así Lo habrán apoyado Con muchos me gusta Y por supuesto Lo habrán compartido Este video En diferentes redes sociales Para que la gente Se informe Del verdadero mundo De consolas Xbox Y que vale la pena Tener esta gran consola Pero tal vez Muchos van a decir Tío Me encanta el contenido Que tiene Game Pass Me encanta el contenido Que tiene Game Pass 4 Y lo que nos has mostrado Pero en este fin de semana No tengo plata Tío No debes de preocuparte Porque consolas Xbox También nos ofrece Increíble contenido gratuito Que podemos utilizar Mientras tenemos Plata para comprar Un mes de Game Pass Ultimate O cualquier otra Suscripción Así que debo de Recomendarles La sección de Demostraciones de juego Que son demos De diferentes juegos Algunos son Juegos indie Como este de Shadow of the Ninja Un juego muy al estilo Retro También tenemos Aiden Genesis Que se ve bien Pero todos son Estilos retro Aparte de esto Tenemos otras demos Que valen la pena Jugar Como ejemplo Esta demo De Vision of Mana Que es un juegazo Clásico Que regresa De la Super Nintendo Y que estuvieron También en Playstation Ahora llegan A consolas Xbox Así que vale 100% la pena Jugar esta demo Y por supuesto Si quieren probar El nuevo juego De Capcom Que viene siendo Un juego de estrategia Con mucha cultura Japonesa Recomiendo que también Descarguen la demo De Kinyutsugami Pain of the Gods Pero si quieres Algo más También tenemos La sección De juegos gratuitos Que está disponible En nuestras consolas Y en esta sección Vamos a encontrar Una gran variedad De juegos Totalmente gratis Que solamente requerimos Tener conexión a internet Y la consola Para poder jugarlos Pero en este fin de semana Recomiendo que jueguen Roblox Porque está Rompiéndola Como no tienen idea Chicos Ya que este juego Será muy criticado Yo lo sé Pero el título Promete demasiado Contenido Que vale la pena Jugarlo Créanme que tiene Una gran comunidad Muchos streamers Lo están jugando Y agregándole Un punto extra Este juego También es compatible Con teclado Y ratón En consolas Xbox Así que si no tienes Mando O tu mando Está fallando Puedes jugar El título de Roblox Con esta gran Combinación De periféricos Teclado y ratón Aquí tenemos Pues mi personaje De hecho ya lo había jugado Anteriormente Creo Y bueno Si te quieres sentir Harry Potter Este título O este modo de juego Debe de ser para ti Y si ustedes ya lo están jugando Recomiéndeme aquí abajo En la caja de comentarios Que modos de juego Vale la pena probar En Roblox Así que ahora si Terminamos el resumen De fin de semana Espero haya sido de su agrado Como ya lo mencioné Y no olviden Dejarnos su comentario Su hermoso me gusta Compartan Y por supuesto Suscríbanse Sin nada más que decir Nos vemos En el próximo jueves Hasta luego Bye